¿Plato en el escenario? Thalía confiesa lo que en realidad pasó con Becky E. en los Latin AMS. Uno de los momentos en los Latin American Music Awards 2024 se volvió viral en redes sociales. Las protagonistas fueron Thalía y Becky E., conductoras del evento y quienes supuestamente habrían protagonizado una discusión, y todo por un vestido. El asunto se convirtió en tendencia, y las críticas hacia la cantante mexicana que compartió escenario como conductora con la influencer Wendy Guevara no han parado, por lo que la esposa del Tommy Mottola, decidió hablar del asunto muy a su estilo advirtiendo a la gente que no fuera mitotera. Es que la gente es mitotera y chismosa, dijo Thalía como respuesta a las especulaciones que se hicieron en redes sobre una supuesta discusión entre ella y Becky G. La mexicana aclaró que de ninguna manera hubo pleito entre ellas. Bromeó al decir que la discusión fue porque aún no les mandaban las hamburguesas que pidieron. Después, aclaró que solo fue una conversación en la que Becky G. les habló de que no había ensayado con los zapatos que usó ese día, por lo que sintió el suelo muy resbaloso, a lo que Thalía respondió que por eso ella siempre ensaya con los zapatos que utilizará en el evento. Muy a su estilo, la cantante mexicana pidió no armar chisme donde no lo hubo, y reiteró que, entre ella, Becky G., Alejandra Espinosa y Carlos Ponce solo hay una linda amistad. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.